hola mi gente es neri otra vez este quería enseñarles cómo está mi mata de pepinillo se fue ajuste me da mucha pena porque pues ya tenía pepinillo estaba súper contenta con ella y de momento esto pasó estuve hablando con mi esposo y él me dice que fue que yo le eché mucha de la fertilizante la pepita pues yo le estaba echándoselo todos los días todos los días todos los días y él me dijo que no que eso no se echaba así eso era cada dos semanas se dejaba con agua se echaba y después se mezclaba con más agua y qué sé yo qué me lo explico muy tarde yo asumí pero asumí porque en ningún momento tampoco le pregunté yo asumí que yo lo estaba haciendo bien solo lo que voy a hacer que voy a cortar todas estas hojas ver cómo yo la puedo picar hasta cierto punto no sé si eso dañaría más la mata porque si tú miras acá abajo mira qué lindo está ahí ahí aquí abajo está lo más bonito de ver arriba es donde está el problema soy voy a ver cómo yo resuelvo y pues voy a tener que decirle adiós no sé pero anyway eso es todo si sobrevive con orgullo lo voy a presentar otra vez ok dios me lo bendiga bye